Música Muérete Eso es, a ver quien me para ahora ¿Quién se ríe ahora? Muérete Chilla marrano La puta vez Muérete Bienvenido a la tierra, tierra, tierra Oh ya, parece que se te acaba de joder Muérete Muérete, rata de mierda Chilla marrano Oh ya, parece que se te acaba de joder el día Eso es ¿Quién se ríe ahora? La puta vez ¿Quién se ríe ahora? Muérete Es una auténtica belleza Es la noche Cenas de infierno Voy a sacarte el ojo Y a mi alma en tu cerebro Es gloria Chilla marrano Muérete Muérete Chilla marrano ¿Quién se ríe ahora? Oh ya, parece que se te acaba de joder el día Eso es ¿Quién se ríe ahora? La puta vez ¿Quién se ríe ahora? Muérete Bienvenido a la tierra 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 Oye, parece que se te acaba de joder el día Muérete Muérete Muere, rata de mierda Chilla, marrano Oye, parece que se te acaba de joder el día Eso es ¿Quién se ríe ahora? Una puta vez ¿Quién se ríe ahora? Muérete